Muy buenas tardes, Auditorio de Noticieros, El Reloj de la Tlaxiaqueña 91.5. En esta tarde es una grata experiencia estar platicando aquí con un entrevistador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática que está concluyendo su labor como entrevistador en esta jornada de los censos 2020 en esta región de la Mixteca, concretamente aquí en la oficina que se encuentra en Tlaxiaco, Oaxaca. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si nos pudiera decir su nombre, por favor. Mi nombre es Severiano Cortés Paz. Severiano, ¿qué edad tiene usted? Tengo 29 años. 29 años de edad. Bueno, entrevistador del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Sí, eso fue mi connotación. Bueno, pues, ¿de dónde es usted originario? Soy originario de Chalcatongo. Originario de Chalcatongo, de Hidalgo. ¿Cuál es la preparación académica que usted tiene? Tengo mi licenciatura terminada. ¿En qué término es la licenciatura? En Derecho. ¿Es usted abogado, licenciado en Derecho? Sí. ¿Por qué universidad? Por el Acuerdo 286. ¿Cuál es este acuerdo, perdón? Es un acuerdo que saca la Secretaría de Educación Pública, que tal vez por experiencia uno puede graduarse. Ah, perfecto. Sí, el examen. ¿Similar al examen de Ceneval? Sí, de hecho es así. El examen de Ceneval y por lo consiguiente, pues, tuvieron la oportunidad, tiene usted la oportunidad de ser licenciado en Derecho. Sí. De la Secretaría de Educación Pública. Sí. Bueno, pues, coméntenos usted, platíquenos usted, ¿está usted concluyendo esta jornada de trabajo que duró alrededor de tres meses? Sí, dos meses. Dos meses. Como entrevistador, ¿qué área le tocó de la ciudad o de la región? A mí me tocó la región de San Juan, Mr. Pérez. ¿Y cuál es su experiencia en esta región como entrevistador? Como entrevistador, para mí fue una experiencia nueva. Nunca había participado como entrevistador hasta esta ocasión. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística me contrató y para mí fue una muy buena experiencia porque conocía a nuevas personas. Y, este, como tengo una discapacidad motriz y me dieron un dispositivo para poder agregar a las personas, al principio se me pareció un poco complicado. Ya después, este, le agarré la forma y empecé a trabajar con ella. Había familias de 10 o a veces hasta más y sí tenía que hacer rápido porque como llevamos una carga de trabajo un poco extensa y además tenemos que hacerlo rápido. Y, pues, así lo hice hasta concluir que fue el día, concluí el día 21 de este mes de marzo, cumplí mi carga de trabajo. Y ahora estamos entregando todo el equipo como es este, el, ¿cómo se llama? Como es el, ¿sombrero? El sombrero, el, la bolsa y todo el equipo. ¿Este es el equipo con el que ustedes trabajan? Sí, este es el equipo. Bueno, el chaleco, el sombrero y una mochila. Sí, ese y el gafete que ahorita no lo tengo. El gafete. Bueno, y una tablet. Sí. Nos está usted hablando y con mucha madurez acerca de esta discapacidad que usted tiene y a pesar de ello se incorporó a usted este trabajo. Coméntanos esta discapacidad. Sí, pues yo tuve una discapacidad allá en el municipio de Chalcatongo. A la edad de los 15 años me amputaron ambas manos porque fue una descarga eléctrica. Me subí a un poste a subir la cuchilla al transformador y que explota el transformador me aventó. Me aventó como a 10 metros. Y me llevaron a Oaxaca y me dijeron que ya no había posibilidad de que mis manos se reconstruyeran. Así que tuvieron que amputármela. Y desde entonces a mí se me ha hecho un poco difícil poder aceptar las cosas. Ahora ya las he aceptado, pues sé que tengo que seguir adelante. Y le doy gracias al Instituto, al INEGI, porque me ha adoptado oportunidad para trabajar. Espero también que el INEGI o cualquier otra institución nos den la oportunidad a las personas que tenemos alguna discapacidad. Que no nos echen de menos y sobre todo que nos abran las puertas. Y esta ocasión le doy gracias al INEGI. ¿Y cómo fue que se incorporó usted al INEGI? A través de una convocatoria. Salió una convocatoria que se solicitaba entrevistadores. Fue como me anoté y fui aceptado a través de varias entrevistas. Fui aceptado y de una examen. ¿Y cuál fue el dispositivo que usted utilizó especialmente para, a pesar de la discapacidad, poder realizar su trabajo? Es un dispositivo que se llama MITSUI. Y en ese dispositivo le publicaron varios programas. Entre esos, el descenso 2020, que es el 2020. Descenso de población y vida. Y ahí llevamos a cabo todos los registros de las personas. Y estuvimos registrando a todas las personas. Y también estuvimos registrando a todas las viviendas con mediados locales. Más que nada. Las personas que usted llegaba a entrevistar, ¿cómo era su reacción? Primeramente al verlo como funcionario, como entrevistador del INEGI y después observarlo con esa discapacidad. La verdad es que muchos de ellos aprendían por mi discapacidad. Siempre su intención de ellos era apoyarme, pero también por su desconocimiento les decía que no, que yo lo podía hacer. Yo realizaba todas las entrevistas. Me ingresaba en el dispositivo que me fue asignado. ¿Nunca tuvo usted algún rechazo de alguna persona de la comunidad? No, afortunadamente no me he vivido ni un rechazo. Todas las personas me aceptaron bien. Inclusive había buenas personas en San Juan, que les agradezco porque me abrieron las puertas de su casa para darme todas las informaciones de esa área que yo requería. ¿Cuántas encuestas realizó usted más o menos? Encuentas fueron aproximadamente 130, entrevistas completas. ¿Alguna cosa que le haya llamado la atención de esa experiencia que tuvo usted como entrevistador? Sí, hubo. La experiencia que más me llamó fue que había personas que tenía yo que escucharlas para poder censarlas. Porque la zona que yo fui como entrevistador fue una zona rural y en esa zona rural muchas de las personas tienen muchas inquietudes. Entre esas inquietudes tienen por qué no tienen el servicio de agua, de energía eléctrica y que si el censo que acabamos de levantar va a servir para eso. Eso era lo que me preguntaba. ¿Cuál era la finalidad del censo? Yo le tenía que explicar que el censo se recaba cada 10 años. Y este censo le sirve a la población para que el gobierno vea cuántas personas habitan en esa región y cuáles son sus necesidades. Acaba de concluir ya su labor como entrevistador y escuchamos que usted agradece a la Inegi por haberlo contratado. ¿Cuál será su actividad a partir del día de hoy? Actualmente estoy estudiando una maestría en ciencias penales en la Ciudad de México. Yo pienso entrar a laborar ahí, en alguna institución. Todavía no tengo, no tengo todavía, sí un empleo fijo, pero pues voy a tratar de buscar. ¿Cuál sería un mensaje que le daría a usted a las personas que como usted están ahorita luchando por aceptar primero la discapacidad y después a vivir con la discapacidad? Sí, para mí el mensaje que le doy a las personas que están en mi situación, pues que le echen muchas ganas. Primero, pues que salgan adelante, porque yo creo que la discapacidad yo pienso que a la vez es un límite, pero a la vez es un, ¿cómo le podría decir? Es un límite en cuanto hacia nosotros mismos, porque pensamos que no podemos, pero si le echamos ganas sí se puede, pues toda nuestra vida se puede. Nada más que tenemos que hacerlo con esfuerzo y con mucha dedicación. Bueno, pues algo finalmente que nos quiere usted decir. Pues a todas las personas que, no nomás a las personas discapacitadas, yo creo que a todas las personas, a veces nos sentimos mal por algunas cosas, nos deprimimos, todo eso, pero la vida continúa. Tenemos que echarle muchas ganas en esta vida. En todo momento tenemos que saber superarnos, de hecho, de eso se trata esta vida, superarnos nosotros mismos. Bueno, pues le agradecemos esta entrevista por, después de concluir su labor como el INEGI, sobre todo el mensaje de vida que nos da usted para todo nuestro auditorio de las redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias.